Música 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 Buenas noches, amigos, amigas Vamos a llegar a llegar a las palmas Música Música Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estai conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Pero también las mujeres Ella no juega pegado Pegado, pegado, pegado Música Música Yo te lo dije Que me hablaras claro Yo te lo dije Que no me gusta la mentira ni el desgalo Tú tienes novio, a mí me lo comparó Tu sentimiento, a ti te lo comparó Música Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estai conmigo y que tu novio no se entere Que lo que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Oye, a ti Ella lo baila pegado Pegaido Pegao, pegao, pegao Díselo, díselo Ella lo baila pegado Pegao, pegao, pegao La envidia salga en el pein La gente no perdona Díselo, díselo Y si ponen de locas las mujeres Que bochita Se con oficia Y aunque estemos en la cama Ese es el precio que pagamos por las mujeres Mira arriba ¿Qué tú quieres, mami? ¿Qué tú quieres? Estai conmigo y que tu novio no se entere ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ese ejercicio ponen de locas las mujeres Oye, mira Yo te lo dije Yo te lo atendí Que para eso Tú no me comías a mí Yo te lo dije Yo te lo atendí Que para eso No me comías a mí Esto es finales ¿Qué tú quieres, señores? Vamos arriba, cabrón ¡Vamos allá! Yo te lo dije Yo te lo atendí Que para eso No me comías a mí Yo te lo dije Yo te lo atendí Que para eso No me comías a mí No me comías a mí No me comías a mí Que para eso No me comías a mí Que la cosa que está dura No me comías a mí No me comías a mí Tú sabes Eso es